vamos a poner un poquito de aceite y vamos a echar el ajo y la cebolla vamos a echar un poquito de sal y lo vamos a dejar cocinar unos 5 minutos hasta que las cebollitas estén más blanditas ahora vamos a picar las acelgas yo voy a ocupar dos tienen que estar bien lavaditas yo las guardé lavadas así que no las voy a lavar y aquí yo los separé porque acá tengo las partes que tienen como la parte del medio que es más dura y aquí tengo más que es casi pura hoja entonces esto se echa primero porque se demora un poquito más en cocer y esto se echa después tengo un caldito de verdura pueden ocupar también de costilla, de carne, el que quiera y le vamos a echar agüita pero como media taza ya porque la cebolla igual bota harta agua aquí redujo mucho más la cebollita no sé si lo pueden ver bien ahora vamos a echar la cebolla recuerden primero la parte donde tiene los tallos más gruesos y ahora en este momento le vamos a poner el caldito de verdura y lo vamos a tapar unos 2 minutitos hasta que se reduzca voy a agregarle, acá tengo pimienta negra y orégano ya le echamos un poquito de sal así que al final vamos a ver si es que está bien y si es que le falta sal y ahora vamos a poner el otro poco de acelga y aquí solo vamos a tapar un ratito para que reduzca, se baje un poquito el volumen y de ahí vamos a revolver le vamos a echar también un poquito de azúcar así, literal que este poquito que es como para el amargo que bota a veces un poquito la acelga y ahora como ya redujo bastante vamos a echarle la crema yo voy a usar, esta puede ser cualquier crema para batir yo voy a ocupar esta que es sin lactosa estas cajitas traen 200 ml yo creo que voy a ocupar la mitad no, ya, se lo voy a echar todo la acelga cocida, ya pasaron como unos 5 o 7 minutos le vamos a poner una cuchara sopera de maicena y ahí esto lo vamos a revolver bien para que se disuelva y así todo ese líquido que nos queda ahí no va a estar tan líquido valga la redundancia, va a espesar un poquito más esperamos solamente a que esto espeso un poco más y lo apagamos ahora ya estamos listos con el espesor y lo vamos a apagar ahora si ustedes lo quieren un poco más espeso le ponen un poquito más de maicena y lo vamos a apagar